La Policía Nacional del Gobierno de Daniel Ortega reprimió a los manifestantes que demandaban en diversos puntos de esta capital la liberación de presos políticos, además de que sufrieron agresiones reporteros que cubrían las movilizaciones. Los líderes de la oposición Jaime Arellano y José Lolo Blandino convocaron en días pasados a la realización de una manifestación. Sin embargo, la policía reprimió las protestas a partir del asedio y en algunos casos de agresiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso vía Twitter su conocimiento sobre un operativo policial para impedir las manifestaciones, como la vigilancia a las casas de los líderes entre quienes se encuentran Arellano y Blandino y toma de los espacios donde se desarrollarían las protestas. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones de respeto, protección, garantía de los derechos políticos de reunión pacífica y libertad de expresión.